Diversos estudios han demostrado que El 80% de los trastornos de la piel Tienen un origen psicosomático Sin importar si la lesión cutánea Tiene una causa química o física Los dermatólogos creen Que la urticaria puede ser una exteriorización emocional De la depresión Por tanto, podemos entender la piel Como una especie de termostato De nuestras emociones Pues reacciones cutáneas Como sudor excesivo Validez, rojeces o urticaria No son más que indicadores de Ansiedad, miedo, angustia o tesión El estrés por su parte Es un trastorno grave Que se aprecia también en la epidermis El acné tardío, por ejemplo Afecta a mujeres de entre 35 a 45 años Antes de su ciclo menstrual Y es debido principalmente a cansancio y estrés Esto es así Porque la tensión nerviosa Favorece la liberación de adrenalina La cual actúa sobre las glándulas sebáceas Estas captan las hormonas en exceso Que hay en la sangre Y producen mayor cantidad de sebo El 80% de los trastornos de la piel Tiene un origen psicosomático Por otra parte, las personas Hipersensibles A las que les cuesta expresar sus emociones Tienden a manifestar Prurito o urticaria Además, la desilusión o el luto Pueden suponer un caso de alopecia o psoriasis Todas estas situaciones Denotan la estrecha relación Entre nuestro cuerpo Y nuestro estado emocional Cuando una persona está enamorada Irradia luz hasta por sus poros Mientras que cuando está triste Su epidermis se muestra opaca Nuestro cuerpo Expresa nuestras emociones Afectando de lleno En nuestra vida diaria Por ello, saber Qué son Y aprender a manejarlas Permitirá que tengamos Mejores relaciones Con las demás personas Cuando tengamos Problemas laborales Pérdida de un ser querido Pérdida de un ser querido Ansiedad frente a los exámenes O enfrentamientos En definitiva Es fundamental Tener un equilibrio Mental y corporal Para tener una buena salud Si lo conseguimos Tendremos una inteligencia emocional Que nos permitirá ser conscientes De nuestros sentimientos Y comportamientos En todo momento Y consecuentemente Mejorará La calidad de nuestra piel La piel Con todas sus terminaciones nerviosas Es el órgano Más conectado Con la mente Lo que le pasa a la piel Afecta al cerebro Y viceversa La piel Es el mayor De nuestros órganos Entre 1,5 Y 2 Metros Cuadrados Como una toalla De baño Y unos 5 kilogramos De peso La piel Es mucho más Que un vestido Transparente Que recubre Todo el cuerpo Mucho más Que una barrera Entre el interior Y el exterior Es un órgano Conectado Directamente Con el cerebro Gracias a Todas sus terminaciones Nerviosas Que capta Procesa Y transmite Una gran cantidad De estímulos En el día a día Y estos Nos afectan Cuando tenemos Un problema La piel Suele indicar Un desequilibrio En el sistema Nervioso Cuando la mente No está En equilibrio Se manifiesta En la piel Es tan importante Esta relación Que existe Una nueva Especialidad La Psicodermatología Que aporta Una visión Mucho más Amplia De lo que indican Los problemas De la piel La piel Tiene Mucho en común Con el sistema Nervioso Porque tienen Porque tienen El mismo Origen Embriológico Y comparten Neuromoduladores Que transportan La información Interna Las emociones También se expresan En la piel Debido a ese Origen común Un estado De estrés Pone la piel Roja Se calienta Como cuando sentimos La vergüenza O la ira Palidece Ante el miedo Y está radiante Ante la alegría Y la felicidad Expresando La buena salud Del sistema nervioso Como un espejo Así Se relacionan La piel Y cerebro Por eso Problemas En la piel Como acné Psoriasis Que comprometen La autoimagen Pueden acabar Produciendo tristeza O depresión Y viceversa Damos besos O abrazos Por whatsapp Pero Los necesitamos De verdad Para vivir Plenamente El contacto Y el tacto Son imprescindibles Para nuestra Supervivencia El contacto Al nacer Fuimos recibidos En este mundo Con besos Y abrazos Que aportaron A nuestra piel No solo Afectos Sino también La flora Bacteriana Del grupo Familiar Piel con piel Los bebés Prematuros Mejoran Espectacularmente En contacto Directo Con la piel De su madre Necesitamos Caricias Toda la vida Porque la piel Refleja Nuestra memoria Celular Y toda Nuestra vida Física Y emocional Cada 20 A 30 Días Se renuevan Las células De la piel Se cambia De traje Unas Mil Veces A lo largo De la vida Es una buena Noticia Porque un cambio Hacia unos hábitos Más sanos Se verá reflejado Rápidamente Para eso Ten limpieza Ante un problema De piel Acné O piel Seca Es muy aconsejable Hacer una depuración Hepática Una vez Al año Preferentemente En primavera Evitar el estreñimiento Y alimentar bien Nuestra flor intestinal Para el acné Muchas cremas Para tratarlo Contienen sustancias Químicas Desinfectantes Y antiinflamatorias Que reducen Las pústulas Pero que acaban Perjudicando La piel Lo mejor Es aplicarse A diario Una mascarilla Natural De arcilla Para la psoriasis Los factores Emocionales Especialmente El estrés Presentan Una correlación Firme Con el inicio Y la exacerbación De la psoriasis Que es de gran ayuda La balnoterapia Y el agua De mar Para la dermatitis La arcilla verde Ayuda a mejorarla Podemos hacerla Nosotros mismos Mezclar con agua Extenderla Y dejarla Actuar unos minutos Para que absorba El exceso de grasa Y retirarla Con agua tibia Y una esponja vegetal Y para el estrés Es así de obvio Si cuidamos Nuestra paz mental Y cuidamos Nuestra piel Cuando tenemos Un problema En la piel Suele indicar Un desequilibrio En el sistema nervioso Si la mente No está en equilibrio Bueno Acaba manifestándose No está en equilibrio No está en equilibrio No está en equilibrio We'll be inicio